Entonces quisiera compartir con ustedes una pequeña porción de las sagradas escrituras y quizás antes de comenzar a leer debería dar un poco de introducción acerca del mensaje. Pero vamos a leer en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo trece. Y si ustedes tienen alguna familiaridad con el libro de los hechos de los apóstoles, sabes que allí está la historia de la iglesia cuando fue formada de cuando comenzó así la expansión del Evangelio. Y en este capítulo trece vemos a lo que llamamos el primer viaje misionero de dos hombres de Dios que Dios usó para así llevar el Eman el Evangelio a muchas. Regiones nombre llamado Bernabé Hombre llamado Saulo o Pablo como se le conoce más adelante. Y en esta ocasión ellos están visitando una pequeña ciudad y vamos a leer lo que dice aquí comenzando desde el versículo. A catorce dice Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron y después de la lectura de la ley y de los profetas. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles varones hermanos Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablar. Entonces Pablo levantándose hecha señal de silencio con la mano dijo varones israelitas y los que teméis a Dios hoy. Y ahora una pequeña pausa en el tiempo antiguo era quizás común a para los judíos visitar sus sinagogas en el día de reposo conocido comúnmente como el sábado hoy en día. Y pues cada fin de semana que ellos se reunían leían parte de la ley y parte de los profetas. Entonces luego de haber hecho la lectura pública de la palabra de Dios, entonces ellos animaron a Pablo y a Bernabé a dar una palabra de exhortación. Vamos a leer lo que Pablo les dice a ellos. El círculo a diecisiete en adelante él les da una pequeña un pequeño resumen de la historia del pueblo de Israel, cosa que ellos muy bien sabían quizás de corazón. Y dicen a Versículo veintiuno Luego pidieron rey y le dio a Saúl hijo de Cis varón de la tribu de Benjamín por cuarenta años quitado este les levantó por rey a David. De quien di de que en diotes también testimonio diciendo ha hallado a David y jodiza y varón conforme a mi corazón. Quien hará todo lo que yo quiero. Y viene la parte en que me quisiera enfocar en esta tarde, en esta noche, versículo veintitrés dice de la descendencia de este. Y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Versículo a veintiséis dice varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y lo que entre vosotros teméis a Dios a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en el cosa causa digna de muerte pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Que cuando lo del madero lo pusieron en el sepulcro. El siglo treinta más Dios le levantó de los muertos y para para ser un poco más corta la lectura. Versículo treinta y ocho dice saber pues esto varones, hermanos que por medio de él, es decir, de sus salvador por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Entonces hasta aquí quisiera a leer la palabra de Dios esta tarde, en esta noche y esperamos que podamos ver en esta pequeña lectura el mensaje del evangelio. Para muchos quizás en esta noche, en esta tarde, la palabra evangelio es muy conocida para el mundo quizás cristiano. La palabra evangelio significa lo que nosotros a lo que nosotros tenemos como buenas nuevas buenas noticias. Y el se el el apóstol Pablo de una manera enfática les da a ellos a entender que la palabra de esta salvación. El evangelio ha sido anunciada a ellos principalmente los judíos y luego también a los gentiles que serían todos aquellos no parte de la ciudadanía de Israel. Por medio de este hombre que podemos llamar hoy en día el señor Jesucristo, el hijo de Dios. Pero quizás a es interesante que podamos ver un poco más allá de lo que la historia nos 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 da a entender en este pasaje. Porque el apóstol Pablo comienza desde muy temprano en la historia de Israel a narrar un poco los acontecimientos que llevaron a la muerte, la sepultura y la resurrección del señor Jesucristo. Y si nosotros queremos ir un poco más atrás podemos ir a porque el señor Jesucristo vino a este mundo. Quizás para todos nosotros es muy a conocida la historia de Adán y Eva. Quizás para usted a que alguna vez ha leído la la palabra de Dios sabe muy bien. Los primeros capítulos de El libro de Génesis La creación de la tierra también la creación del hombre y la mujer. Pero hay un punto en la historia quizás humana. En lo que podemos decir es un punto de quiebre donde luego todo el plan de salvación es generado. Cuando Dios creó al hombre creó un hombre con digamos así un poder de decisión lo que llamamos hoy en día libre al vendrío y el hombre en ese momento podía estar en comunión, comunicación en directa a comunión con Dios podía obedecer y así podía tener una comunicación directa con el mismo creador. Dios como ser justo también les dio una sola prohibición y esta prohibición estaba quizás a disposición del hombre tanto como obedecerla o desobedecerla. Esa era digamos así el libre del libre al vendrío que Dios le dio al hombre podía tener la capacidad de obedecer a Dios y seguir sus mandamientos. O sencillamente desobedecer y así lo que conocemos hoy en lo que podemos decir cometer el primer pecado. Tristemente el hombre inicial Adán fue por la vía de desobediencia quizás influido también por el enemigo de Dios Satanás. De esta manera luego de desobedecer a Dios la única prohibición que tenía Dios tenía que demandar un castigo aparte de la rota comunicación que había ahora entre Dios y el hombre Dios demandaba un castigo por parte del pecado. Usted me podrá preguntar qué es el pecado Daniel porque nosotros hoy en día escuchamos tanto acerca del pecado. El pecado no es solamente una desgracia que ocurre que ocurre a nuestras vidas no solamente un error o una falta que cometemos no solamente quizás hasta una enfermedad que podemos decir viene por naturaleza. El pecado es una abierta desobediencia a la ley divina una abierta a rebeldía a lo que Dios ha establecido en su en su justicia en su santidad. El pecado así nos aleja estábamos escuchando hace unos minutos atrás a un hermano a predicar el Evangelio en inglés y el daba enfatizar como el pecado nos separa completamente de un Dios santo de un Dios justo. Y por lo tanto no hay una relación directa entre nosotros y Dios por parte de por causa del pecado. Para poderles travesar esa comunión para poderles establecer esa relación directa de entre Dios y el hombre había que hacer quizás así ciertas. Había que hacer ciertas cosas que el hombre en su naturaleza pecaminosa nosotros mismos somos y somos incapaces. El hombre con un mero arrepentimiento lastimosamente no es suficiente cambiar quizás el estilo de vida tampoco es suficiente. Muchas personas hoy en día tratan de vivir su vida lo más a un gran lo más limpia lo más justa posible porque ellos quieren a través de buenas obras y a través de una vida quizás así sin sin a sin cosas malas. Poder tener algún efecto en su a en su andar y quizás tener algún lugar en el cielo, pero no solamente. Eso no es suficiente. Otra persona igual que usted y yo no puede hacer nada al respecto porque también es culpable del mismo pecado. Entonces usted dirá si yo con mi propio con un arrepentimiento solo sin ninguna base no puedo hacer nada. Si yo quisiera cambiar mi vida tampoco tienen tiene ningún efecto y alguna otra persona que quiera hacer a algo por mí. Por mi condición tampoco es es suficiente Entonces, ¿Cuál es la forma en que una persona como usted y yo pueda llegar a tener el perdón de pecados? Pues en la santa y y justa demanda de Dios la persona requerida para poder. Así completar y llevar a cabo la hora de redención debería tener ciertas cualidades que nosotros quizás podemos enumerar. Tiene que primero compartir los atributos, el carácter y las demandas de un Dios justo. Por lo tanto, tiene que ser alguien similar o con las mismas características de Dios. No solamente así, pero también tiene que tener una de re una relación directa con el ser humano, porque si fuera por solamente ser como Dios, entonces sería el. Quizás la cosa un poco más fácil, pero no solamente tiene que tener una relación directa con los pecadores. Tiene que vivir una vida humana sin defecto, identificándose con la naturaleza humana que nosotros tenemos. Pero cien por ciento sin culpa y libre de pecado. También tiene que llevar en sí mismo el castigo y soportar el castigo por el pecado. Si nosotros buscamos entre la lista quizás de de personas que pudieran hacer esto solamente encontraríamos a una sola persona. Y esta es la persona que el apóstol Pablo hoy en ese momento y nosotros hoy en día podemos hacerle entender a usted que es la única persona que puede llevarle a la salvación. El Hijo de Dios si leemos nosotros allí en la parte humana siendo del linaje de David tenía derecho al trono de Israel. No solamente de esa forma el era un a un ser humano perfecto desde su nacimiento ha nacido de mujer. Como dice la palabra de Dios un a una persona sin ningún defecto. Pero no solamente podía ser una persona de carne y hueso también tenía que tener atributos divinos y el Hijo de Dios era parte de la deidad de lo que nosotros conocemos como la Trinidad. Y como el mismo puede decir en su ministerio él y el padre eran uno. Se encarnó a sí mismo como podemos leer dice que tomó la naturaleza humana participó de carne y sangre. Nacido de mujer bajo la ley dice la palabra de Dios también. Entonces de esa forma puede decir que ha cumplido parte de los requisitos, pero no solamente eso fue probado en todo hallado completamente sin pecado. Incluso los mismos a digamos así sacerdotes y hay algunos de los de los fariseos de los soldados. El mismo pilato muchas personas que estaban en contra de él en ese tiempo tuvieron que admitir delante de todos que el Hijo de Dios tenía no tenía ningún defecto. Pero no solamente fue en una persona perfecta en su andar en esta tierra, pero él hizo la voluntad del padre. Y como dice la palabra de Dios fue obediente hasta la muerte y la muerte de Cruz en el sacrificio que el Señor hizo en su en el en la cruz del Calvario. So me se sometió a sí mismo al castigo de los pecados nuestros. Entonces de esa manera el Señor Jesucristo podía así cumplir todas las demandas de la justicia de Dios. Y por eso es que en esta noche vi apreciado amigo podemos nosotros a anunciarle a usted por medio de él el perdón de pecados. El apóstol Pablo en ese tiempo él estaba predicando a una persona que todavía está fresca en la mente de muchas muchas personas. Todavía muchas personas desde ese tiempo se acordaban del hecho de la crucifixión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Para nosotros hoy en día es un hecho pasado, pero es un hecho muy real en el día de hoy predicar el Evangelio y anunciar al Señor Jesucristo porque no solamente él murió. Dice allí en la palabra que más que acabamos de leer que luego de poner en el sepulcro al tercer día Dios se levantó de los muertos. Entonces nosotros hoy en día no predicamos a un a un salvador que solamente murió y fue resucitado, pero también a un salvador que vive en el cielo y puede como puede como hemos leído a través de él anunciar el perdón de pecados. Entonces quizás para usted hoy en día. Esta palabra de pecado y salvación y creer pueden parecer confusas, pero. La palabra de Dios no se enseña y nos da claramente la instrucción que poniendo su confianza en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que confesando que confesando en sus pecados delante de él. Dice también no es el en el escritor a los romanos allí que. Déjeme leerle el el versículo como como lo dicen en español. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que ayer es en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Será salvo porque no solamente podemos en esta noche predicar al Señor Jesucristo alguien que cumplió todas las demandas y la justicia de Dios. Alguien que cumplió quizás los requisitos los requisitos que la justicia divina requería para poder limpiar los pecados. Pero llegó en sí mismo en su cuerpo en el madero el castigo por nuestros pecados. Y en esta mañana nosotros nos reunimos en la asamblea de Midland Park para hacer memoria de esa muerte y de esa sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros podemos así con con humildad a dar a entender que es un privilegio para nosotros hablar de este mensaje del Salvador que murió en la cruz del caballo por nuestros pecados fue sepultado, pero también resucitó. Pero quisiera con usted que dar a esta pequeña frase como nos como dice el apóstol Pablo allí por medio de él, el Señor Jesucristo, el que cumplió todas las demandas de la justicia divina, el que vino en rescate por nosotros y murió en la cruz del caballo por medio de él se os anuncia hoy el perdón de pecados. Esperamos pues que usted pueda tomar la decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su salvador personal de aceptar la obra que él realizó en la cruz del caballo por su alma, por su salvación y que pueda usted entonces recibir el perdón de pecados a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos pues que se lo ayude y que pueda usted tomar esta decisión acerca de su salvación. Muy bien. Gracias. Otra vez a cada uno por estar con nosotros esta esta tarde Yo estoy feliz que yo puedo compartir el mismo mensaje de este otro país. Aquí en Costa Rica El mensaje del evangelio no es diferente Entonces estoy agradecidos que ustedes están escuchando a este mensaje. Y ojalá usted esta noche su si usted no es algo Ojalá usted crea en este salvador que vive el Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Entonces vamos a leer esta noche en el libro de Lucas y capítulo catorce. Lucas y su capítulo catorce. Y esta tarde vamos a pensar en la invitación de Dios la invitación de salvación. Y aquí en Lucas catorce vamos a leer acerca de una palabra una historia que el Señor Jesús dio a la gente, enseñó a la gente y vamos a notar algunas cosas para nosotros. Esta noche es bueno que la palabra de Dios en la palabra de Dios podemos ver un libro que que fue escrito hace miles de años que hoy en día todavía puede hablar a nuestros corazones. Entonces vamos a notar algunas temas en esta historia Lucas catorce y empezando en versículo quince Lucas catorce y versículo quince dice. Oyendo esto Uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y quiero parar aquí un ratito porque este hombre que dijo hasta el señor El entendió en una manera la manera en lo que alguien puede ser bendecido en su vida. No solamente en esta vida, pero por toda la eternidad, amigo, no hay un mejor lugar donde usted puede estar sentado que en el reino de los cielos. Que 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 con con Cristo Jesús dice Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios donde estará usted amigo después de su vida. Ojalá usted conozca que yo tengo un lugar reservado para mí para que yo puedo comer pan la reina de los cielos. Entonces seguimos leyendo y entonces esos le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. Vení que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses Otro digo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses y otro digo Acabo de casarme y por tanto no puedo oír. Vuelto al siervo hizo saber estas cosas a su señor Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo de pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá a los pobres los mancos los cojos y los ciegos y dijo al siervo Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo al señor al siervo de por los caminos y por los vallados y fuerzados a entrar para que para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados. Gusto a mi ser y sabemos que el señor va a vencer su palabra a nosotros esta tarde. Aquí hemos leído acerca de una invitación tan grande una invitación que un hombre hizo y el dice al invito a muchos y amigo esta noche y la invitación de Dios que Dios está dando. Es para muchos es para todos. Dice la palabra de Dios la salvación de Dios aparece a todos los hombres y en esta noche. Qué va a hacer usted con esta invitación tan grande que Dios está enviando a usted de ni porque ya todo está. Y me gustaría pensar entonces en esta invitación en primeramente la fuente o el origen de esta invitación. No sabemos mucho de este hombre dice que un hombre hizo una gran cena y me imagino que este hombre era un gran hombre. Si él tenía que hacer una gran cena, pero no sabemos por seguro. Pero a pesar de no saber mucho de este hombre sabemos algo de la cena que dice que hizo una gran cena. Cuando recibimos una invitación muchas veces la importancia de de esta invitación que recibimos cambia por lo que por la persona que está enviando la invitación. Si yo esta noche invita a usted a venga a mi casa para comer algo. No sé un arroz con pollo aquí en Costa Rica muy rico la comida y si yo le mando esta invitación a usted y al mismo tiempo usted recibe una invitación comer con alguien tan importante. Tal vez voy a ser el presidente de Costa Rica, señor Carlos Alvarado y si usted recibe esas dos invitaciones al mismo tiempo. Ojalá usted no, no voy, no voy a sentir mal. Si usted acepta la invitación ir y comer con el presidente de este país, Porque muchas veces la importancia de una invitación viene de 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 la fuente de la invitación. Y yo me imagino que la gente que recibió esta invitación. Sabía algo de este hombre. Sabía tal vez que 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 él era el hombre que vivía en la esquina que tenía una una finca grande. Yo no sé, pero la gente sabía algo de este hombre que hizo la granse. Tres el hacía mucho, muchos, muchas cenas en su vida. Pero amigo esta noche la invitación más importante para usted esta noche no viene de mí. Ni tampoco viene de un hombre tan importante en este mundo como el el presidente suyo al presidente de Costa Rica. No, la invitación esta noche, amigo, Tiene de el trono de Dios y esta noche. Me gustaría que usted ponga atención en esta invitación porque viene de Dios. El gran Dios, el gran Dios, su creador está mandando esta invitación de ni porque ya todo está preparado. Pero me gustaría pensar también en el propósito de esta invitación. Esta invitación que viene de la boca de Dios que viene del del trono de Dios que es el propósito de esta invitación. Podemos notar una sola palabra. De ni venga es algo que un un niño puede entender. Yo tengo un hijo hijo de dos años y un hijo de cuatro años y mi hijo menor Tomás. Solo tiene dos dos años. El puede entender cuando yo digo a él venga, venga aquí. Pero yo no voy a decir venga a mi hijo. Si él está conmigo. Si él está a mi lado. No tengo razón para decir venga. Cuando decimos venga a una persona decimos esto porque hay una distancia que la persona no están en nuestra con nosotros y amigo. Esa noche Dios está invitando ley de ni venga porque porque hay una distancia entre usted y Dios. Por causa de nuestros pecados hay una distancia. No somos hijos de Dios. Como dice, como piensen muchas personas en este mundo que todos somos hijos de Dios. La Biblia La Biblia habla de personas que son hijos de desobediencia, hijos de ira. Y amigos y usted no es algo. Si usted no ha tenido un momento en su vida o como ha pasado de muerte a vida con usted ha salido de las tinieblas a la luz a mirarle. Dice la Biblia. Por causa de sus pecados Usted es un enemigo de Dios Pero sabe que Dios está invitando a sus enemigos para que vengan a él para que vengan a Cristo. Fue el Señor Jesús mismo que dijo en Mateo 11 Venido a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo seré descansar. Amigos, estamos viviendo en un mundo sin paz sin descanso y Cristo está invitando al pecador. Venga de ni a mí o amigo. Ojalá usted responda a esta invitación que usted excepte la invitación de Cristo ven y venga a mí. Pero me gusta pensar también en la la abundancia de esta invitación que fue la invitación que este hombre hizo. Ven y que ya todo está preparado. Todo está preparado a veces cuando recibimos una invitación y llegamos al lugar donde 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 está la el evento. Muchas veces el el evento o la comida no está preparada. Tal vez a algunos que están todavía rega a regando las sillas y las meses y y no es no está todo preparado. Yo recuerdo una boda y en esta boda de 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 un amigo mío. Llegamos a la recepción a a a a a la cena de esta boda. Y al frente había la los prometidos de la el 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 esposo y la esposa y todo fue bonito. Y llegó a al micrófono el el maestro de ceremonio el y y el hijo pues la comida casi está lista. Vamos a hacer algunos algunos juegos de cosas así. Y llegó 20 30 minutos después y digo otra vez ya casi está lista la comida. Y pasó una hora dos horas tres horas y cuatro horas después de su primer anuncio. Llegó llegó la comida no todo fue preparado y la esposa nunca quiere hablar de su boda ahora por causa de esto. Qué triste que no que todo no estaba preparado. Pero amigo con la invitación que este hombre dio es claro que todo fue preparado solamente la gente tenía que llegar venían a la cena y amigo la invitación que Dios le da a usted esta noche. Porque cómo es posible que él puede decir que Cristo puede decir todo está preparado. Porque amigo en la cruz de Calvario el hijo de Dios el inocente el justo pagó el precio Cien por ciento completamente pagó el precio. De sus pecados de los pecados míos en la cruz de Calvario después de tres horas de sufrimiento de los manos de los hombres. Y tres horas en las tinieblas y tres horas en las tinieblas de la ira de Dios. De esto oscuridad clamó Jesús consumado es y amigo esta noche Cristo puede decir usted venga que ya todo está preparado porque el pago con su propio sangre. Lo que nosotros merecemos. En la cruz de Calvario ya todo está preparado no podemos agregar nada no podemos agregar algo de de lo que Cristo hizo en la cruz. Ya todo está preparado pero muchas veces tratamos de trabajar tratamos de agregar algo nuestras obras nuestro diezmo. No sé nuestra religión cuando Cristo está diciendo Ven y venga que ya todo está preparado que invitación tan grande. La abundancia de esta invitación que hay nada que usted puede hacer amigo si no se arrepiente de sus pecados y excepta esta invitación que Cristo está dando. Y tal vez usted mirando viendo esta historia usted va a ser pues fue una decisión fácil palente una invitación de una gran cena preparada. Pero es triste ver en esta misma historia. Las reacciones las reacciones las excusas hacia esta invitación en un ciclo diecinueve a dieciocho encontramos el primero y el dijo. He comprado una hacienda y necesito ir a ver. Yo me imagino que el pude podría ir como dos días después de la cena para ver la hacienda que la hacienda no no va va a mover a ningún lado. Pero él decidió. Hay algo más importante que yo tengo que hacer en vez de aceptar a esta invitación. Y cuando pensamos cuando pensamos cuando pensamos en la razón por lo cual el am rechazó esta invitación en una manera él estaba diciendo. Yo quiero un pedazo de tierra más. Que esta invitación que esta invitación que esta invitación que esta gran cena. Y tal vez usted va a contestar pues que 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 triste que este hombre escogió un pedazo de tierra. Pero, amigo, si usted no es algo esta noche. Tal vez por años usted ha contestado a Dios en la misma manera por la 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 suciedad de sus pecados usted ha rechazado. La gran invitación de Dios de Cristo es por un pedazo de suciedad de tierra en su vida. Usted ha dicho hay algo más importante esta noche que la salvación de mi alma. Un rechazo tan triste. Pero había otro excusa en versículo 19 Dice otro otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probar los de luego que me excuses un hombre que decidió. Las cosas materiales en mi vida en este mundo tiene más importancia que esta invitación. Y que triste pensar en mi hijo que hay hay miles de personas hoy en día que la cosa más importante hoy en su vida es ganar algo más. Ganar un poco más de dinero para poner en la cuenta bancario. Ganar un poco más para comprar el nuevo la nueva cosita que queremos. Creo que no ha cambiado mucho. Las excusas hacia la invitación de Dios por las cosas materiales. Sabe cuántas cosas amigo usted puede caer en la intimidad. Ninguna de estas cosas usted va a dejar todo con usted entra en la intimidad. Ojalá usted tenga la salvación de Dios conocer dentro de la intimidad. Usted puede ser salvo esta misma noche por esta invitación venir que ya todo está preparado. Venga Cristo y usted puede ser preparado para la eternidad. Pero hay un excusa y había una excusa más en versículo 20. Y también podemos podríamos decir que que este hombre ya tenía razón más que los otros. Y dice versículo 20 Acabo de casarme y por tanto no puedo oír. Yo me imagino que la esposa de este hombre fue invitado también porque dice este hombre invitó a muchos entonces yo me imagino que la esposa de este hombre fue invitado. Pero tal vez el ella no quería ir a esta gran cena y por las relaciones humanas. Este hombre rechazó la invitación de este hombre y hoy en día amigo tal vez usted está haciendo esto. Por las relaciones en nuestras vidas por su esposo, su esposa, por sus amigos en el colegio que van a pensar ellos si yo vengo a Cristo. Si yo si yo sea salvo que que va a decir mis amigos, mi esposa, mi mis hijos, mis padres, un hombre rechazó la invitación por causa de su esposa. Ojalá amigo usted vea esta noche esta tarde que tal vez usted está rechazando la invitación como de estos hombres por las mismas cosas que en la trinidad. No tiene ningún valor en comparación de su propia al que fue la reacción entonces de este hombre de la de la padre del padre de la familia. Canceló el la gran cena No. Es maravilloso ver que este hombre dice en versículo 21. El dijo a su siervo de pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, y los ciegos, los menos preciados fueron invitados. Yo me imagino que los pobres es no tenían una hacienda para ella vive. Me imagino que los ciegos no tenían cosas materiales para ayer y ver los como los mancos. Tal vez no tienen amistades familiares para ir y ver. Los menos preciados fueron invitados y no dice por seguro, pero según esta historia. Tal vez todo estos hombres y esas mujeres aceptar la invitación. Me imagino que la gran mayoría de de este grupo de personas, los menos preciados aceptar en la invitación y amigo esta noche es la es lo mismo con la salvación de Dios que es sólo un pecador. Un pecador perdido que que han reconocido que yo soy perdido va a venir va a buscar un salvador. Dijo el señor Jesús. Al son los enfermos van a buscar a un médico. Y tal vez amigo donde usted está escuchando esta noche usted siente bien con sus su propia justicia. Amigos somos culpables delante un Dios justo y sin viendo a el piano a Cristo como pecadores perdidos buscando la salvación. No podemos hacer sal y este hombre invitó a muchos los pobres, los ciegos. Hay un ciego pegador esta noche un pobre pegador que tiene el deseo de ser salvo cada pecador que viene a Cristo. El va a salvar el hijo el que a mí viene y no le hecho fuera. Si usted venga a Cristo esta noche buscando la salvación. Él está dispuesto. El tiene la buena exposición salvar. Y me gustaría terminar pensando en las palabras del versículo 22. Qué palabras más bellas más grandes que digo el cielo. Que había tantas personas que aceptaron la invitación y el dijo y aún hay lugar amigo esta noche. El cielo está lleno de personas de pecadores que han aceptado la invitación de Cristo. Hay personas en el mundo hoy miles de personas que están listos, que están preparados, que han aceptado a esta invitación. Hay personas en esta misma reunión virtual que han aceptado esta invitación. No sé cuántas millones de personas van a estar en el cielo, pero yo sé una cosa esta noche por el poder de la palabra de Dios. Yo puedo contarle que aún hay lugar hoy es el día de salvación. Mañana sea demasiado tarde. No sabemos si mañana podemos predicarle diciendo aún hay lugar. Yo no sé, pero yo sé en este momento en el donde usted está sentado está escuchando de a este mensaje aún hay lugar Cristo puede salvarle esta misma noche. Porque él hizo todo el estado diciendo de ni venga porque ya todo está preparado. El señor en versículo 23 dijo a su siervo. De por los caminos y por los vallados y fuerza los entra. Y amigo, el señor Jesús está pasando esta noche listo para salvar. Tal vez usted puede identificar como 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 este siervo que que se fue a los caminos. Tal vez un esquino en una esquina han olvidado. Y él invitó tal vez a una persona más y tal vez esta noche, amigo. Hay lugar por una persona más y puede ser usted. Ojalá usted acepte esta invitación. Cristo hizo todo. Dice la Biblia. Cristo murió por nuestros pecados. Según las escrituras, fue sepultado. Y el tercer día resucitó de entre los muertos y hoy el salvador vivo le ofrece la salvación. Vení que ya todo está preparado. Ojalá usted cree en él. Ponga su fe en el señor Jesús y usted va a gozar por toda la eternidad. Bienaventurado el que como pan en el reino de Dios que el señor bendiga su palabra a cada uno esta noche. Vamos a orar. Gracias. 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 Gracias.